El relojito que ocuso nada, papá besó mi frente Me dijo buenas noches y grito, y me apagó la luz Oye, cucu, papá, sepul, prende la luz, que tengo miedo Oye, cucu, papá, sepul, prende la luz, y apague el tiempo Esta canción de amor va para mi papá Se escapó al viento y nos dejó solitos Esta canción de amor va para mi mamá Que aguantó tonito, le dolió hasta el hueso Es por eso que mamá lloraba en silencio Lloraba en las noches y como aguantó por las mañanas Oye, cucu, papá, sepul, prende la luz, que tengo miedo Oye, cucu, papá, sepul, prende la luz, y apague el tiempo Pablo Iriarte, es su bruja, es su sentimiento Y estoy con mucho sentimiento para ti Esta canción de amor va para mi hermanos Que crecimos juntos Lo extrañamos tanto Este grito de amor Se lo doy al cielo Le pregunto tanto Tanto, tanto, tanto No contesta nada Oye, cucu, papá, sepul, prende la luz, que tengo miedo Oye, cucu, papá, sepul, prende la luz, y apague el tiempo Oye, cucu, papá, sepul, prende la luz, que tengo miedo Oye, cucu, papá, sepul, prende la luz Te extraño Papá, 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 papá Capá, papá, 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 pirat An steht